La periodista Katia Ospino inscribe el movimiento El Pueblo Manda para recoger firma y aspirar a la gobernación del Cesar. Y en un departamento tan fracturado por la democracia nos preguntamos, ¿y qué es la democracia? La democracia, la democracia es el poder del pueblo y en El Pueblo Manda somos un movimiento, somos una fuerza en movimiento, sin jefes ni caciques políticos. ¡Hey! Pero no por eso crean que estamos solos. Bueno, sí, hoy inicie un proceso emocionante, transformador para este departamento. Hoy inicie ese proceso para la recolección de firmas que avalarán mi candidatura como candidata a la gobernación del departamento del Cesar a través del movimiento El Pueblo Manda. ¿Cuáles son las propuestas, Katia? ¿Cómo va a ser todo este proceso para recolectar la firma? Bueno, va a ser un proceso bien bonito porque se trata de ir a cada rincón del departamento del Cesar. Se trata de ir a cada corregimiento, a cada vereda, a cada municipio a despertar el territorio, pero además a pedirles la firma y ese voto de confianza para estructurar y fortalecer este proyecto que lo único que busca es devolverle la dignidad a este territorio. Esto ha sido lo más emocionante de este proceso. Hoy vinieron personas de Codasi, de Becerril, de Curumaní, de Codasi, de La Paz, de Chiriguaná a acompañarnos. Son las personas que están creyendo en este proceso. Y la recolección de firmas nos va a permitir seguir llegando a cada rinconcito de esta región para despertar el Cesar y lograrlo, sacarlo de este socavón en el que nos tiene metido la clase política dirigente de esta región. Clase política que además es corrupta, criminal y mafiosa. Bueno, Katia, hemos visto que la comunidad LGTBI también está contigo en este proceso de tu llegada a la gobernación del departamento del Cesar. ¿Cuáles son tus propuestas y por qué votar por Katia Ospino? Bueno, la comunidad LGTBI es protagonista dentro de este proceso. La clase política tradicional del departamento del Cesar los han invisibilizado. No les han dado el lugar que ellos se merecen en la historia política de esta región. Y de eso se trata este proceso, de eso se trata de que Katia Ospino llegue al poder. De poder devolverle la dignidad a este territorio. De que las personas que han sido invisibles por fin puedan luchar, por fin puedan brillar en este territorio. Y las propuestas las vamos a construir en el territorio. Durante años nos hemos dejado imponer las propuestas, las ideas, los planes de desarrollo que vienen y los construyen tres y cuatro cachacos de Bogotá. Sin saber lo que en realidad significa la desidia, la miseria y la pobreza en esta región. Aquí se va a construir todo con el departamento, con la gente de los territorios. Yo no puedo llegar a ofrecer papo, yuca, las aguas si lo que están necesitando es ñame o malanga. Entonces, es meternos al territorio, es conocer de primera mano las dificultades, pero construir con ellos las soluciones. El voto de confianza, el voto silencioso, esta va a ser una campaña que va a despertar al que no votaba. Y al que había dejado de votar, va a volver a votar. Porque está frente a ustedes y liderando este proceso una mujer limpia, sin actos de corrupción, sin señalamiento alguno. Lo que salga de aquí para adelante, tendremos que esperarlo con los brazos abiertos. Y seguramente va a ser el cariño y el querer de nuestro pueblo. Este proyecto y esta puesta en marcha es tan importante, porque además Cati Ospino llegaría a ser la primera mujer gobernadora por elección popular. Sería histórico en este departamento, la primera gobernadora electa por elección popular. Ya otras mujeres han ocupado el cargo, pero por encargo, no por voto popular.